¡Bendiciones familia de Trapzorno Musical! Sean bienvenidos a un nuevo video Pero antes de empezar el video de hoy Quiero decirles que no vayan a seguir a nuestro Instagram que se llama Trapzorno Musical Con una rayita abajo Se lo dejaremos en la descripción para que vayan a seguirnos inmediatamente Y Raimel, ¿qué tenemos para hoy? Bueno mi gente, hoy tenemos lo que vienen a ser las noticias de la semana Y la primera noticia que quiero dar es que Nathan anunció que el lanzamiento de su álbum con Brian Boss Que ya en la noticia de la semana pasada creo que fue que anunciamos que ellos van a sacar un álbum Y ya Nathan dijo que este álbum está listo y que va a salir Y también agregó una información extra Que este álbum va a salir de las manos de rimas O sea de las rimas de una compañía de música Que todo el mundo la conoce por lo secular Pero también ellos tienen una parte que es cristiana Que también si no me equivoco en esa parte está Gabriel Rodríguez IMC Así que muy bien por Nathan y por Brian Boss Que lo estamos esperando todo el mundo Otra de las noticias es que la cantante La artista nueva La artista nueva Porque así que hay que decirle Nueva talento Ros María Publicó una canción de Lizzy Parra, mi gente Ustedes la conocen ya a Lizzy La canción de Quédame Ella la postió en su Instagram diciendo lo siguiente Dios mío Me engranojo y siento la necesidad de subir esto Dios mío Si nos hemos quejado Si nos hemos desviado de tu propósito Si hemos hecho algo mal alguna vez Perdónanos y nunca nos desampares La verdad es que me gusta Me gusta ver esto Jaime Porque yo nunca había visto como esa interacción De ellas dos Y ahora que ella como sirvió como una cantante ahora nueva Y también es aquí de República Dominicana Igual que Lizzy Me gusta ver esa interacción entre ellas Y me gustaría también saber Qué será entre ellas Porque ahí vi que también Lizzy respondió en un comentario Ahorita viene un featuring entre ellas dos Nadie sabe Exacto Nadie sabe de lo que ellas dos pueden hacer Y en otras noticias también Cristian Ponce dio un preview De una canción en la que él aparece cantando Una parte de la canción Pero también se escucha A músico en esa canción Era una colaboración Tampoco que yo no me esperaba Porque como Cuando uno se espera una colaboración Es cuando tú lo ves haciendo mucho Qué sé yo Haciendo como mucho Interacción Interacciones Exactamente En las redes sociales Pero ellos dos Nunca han hecho esto Entonces ahora viene Cristian Ponce Y saca ese preview Que la verdad es que está muy duro Aunque se te da cuenta En el video que él subió Él como que se le escapó Porque él iba a cantar Exacto Porque Si él no se escucha No sé O sea si ustedes no conocen a músico Ustedes obviamente no van a saber quién es Pero como nosotros Escuchamos su voz Que él canta como muy alto Se escucha muy bien Ahí al principio del video Como La voz de músico Está en el coro Y él solamente está rapeando La parte de él Y en otra de las noticias Mi gente Es que Redimido anunció Que él va a sacar Como un álbum Una canción Que se llama Santiago en la casa Que básicamente Tiene el mismo El mismo concepto De la resistencia a Puerto Rico Pero en vez Lo va a hacer En República Dominicana Con la provincia de Santiago Así que los cantantes de Santiago Ahí van a estar Ricky Weber Ricky Weber Ricky Weber Y Brian Bush También él dijo que Que no sabe si van a Si va A salir todos Exacto Porque para que la gente No se moleste Y pase lo mismo Que pasó con el álbum de uno Sino que Él va a tratar De poner a las personas Que se pueda Y los que no salgan Pues no es su culpa Solamente él Es lo que Que se quedarán para después Exacto Y en otra noticia Ya para terminar Con esto Manny Montes Anunció una canción En sus historias de Instagram Junto a Ariel Kelly Que una persona Le hizo una pregunta O sea Él estaba respondiendo Preguntas en Instagram Y le preguntaron Que si se viene algo Con Ariel Kelly Entonces Manny Montes Respondió Que ya hay algo grabado Y todo con Ariel Kelly Que va a salir Muy pronto Y que es picante O sea Que se cocina Exacto Que es picante Y todo eso Entonces Que pasa con esto Se crea una controversia Porque Como ustedes saben Manny Montes Y Ariel Kelly Ya han tenido Controversias Por el álbum 1 Que ya todo el mundo Sabe Que fue lo que pasó Entonces La gente Como en Suave Sig Dice que no Como que se está Armando algo En contra de Alessandro Redimido Y Funky Por lo del álbum 1 O sea Como que era un movimiento Aparte Del Dario Kelly Del Dario Kelly Y Manny Montes Contra Del D1 Así que Dejen de estar Especulando eso Que eso no va a pasar Mi gente Así que Eso mismo Dejen de estar Haciendo show En las redes O sea Solamente fue como Que ellos quisieron Sintieron hacer una colaboración Pero no hay que No hay que poner esa razón Como él dijo Que si le cocinó algo Con ella Nadie sabe Si estaba grabada O de antes Esa canción Exacto Así que mi gente Eso fue todo Por la noticia de la semana No olviden suscribirse Y activar las notificaciones Para no perderse Ningún video Bendiciones